Finisterra 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 y pues estamos en esta labor social de venir una vez al mes para que le hagamos un poquito de aseo a nuestro río, al municipio que bien sabemos que nosotros sin agua no podemos vivir el municipio en general, la gran mayoría son muy dejados, son muy cochinos cogen de botar pantalonetas, zapatos, mejor dicho de todo de todo encontramos en la limpieza esta es la segunda vez que venimos faltó algo, un poquito más de acompañamiento pero pues la idea es seguirlo haciendo una vez al mes y ya con más apoyo las personas y las marcas, empresas de acá del municipio que quieran apoyarnos, aportar para esta labor bienvenidos sean, pueden acompañarnos también para la próxima campaña, la tercera campaña pueda haber más gente y podamos impactar un poquito más entonces la idea con la campaña es no venir acá y llevarnos una bolquetada de basura al río porque pues va a ser un poco tedioso la idea es que lo cojamos como hábito y que el municipio tenga ese sentido de pertenencia de por mínimamente su basurita en el bolsillo y botarlo en la casa que no botemos más basura que yo esto lo hago sin ánimo de lucro pero la idea es que la gente coja conciencia que ya el resto ya lo hacemos poco a poco porque de nada sirve venir acá a hacer limpieza y que sigan botando basura entonces es como un círculo vicioso es más que todo eso, ¿listo?